Y seguimos, 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 seguimos Arriba, 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 arriba Vamos a bailar Este reflejo se viva para vos Y con su amor Prepárate cariño porque vas a ver Las cosas tan bonitas que vas a aprender Eres cuantas cositas te voy a enseñar Y la gran divertida que te vas a dar Prepárate cariño porque vas a ver Las cosas tan bonitas que vas a aprender Eres cuantas cositas te voy a enseñar Y la gran divertida que te vas a dar Prepárate cariño porque yo soy un profesional en el amor Prepárate cariño y ya verás las cosas que conmigo aprenderás Prepárate cariño porque yo soy un profesional en el amor Prepárate cariño y ya verás las cosas que conmigo aprenderás Rosita de mi vida, Rosita de mi amor ¡Súbelo! ¡Mamilas, Santa Cruz, de Tanyoloma, Carapéhuá! Yo tengo una Rosita que es toda mi adoración Ella es toda mi vida y es el ensueño de mi amor Con ella canto y con ella sueño Con ella no hay tristeza y con ella no hay dolor Con ella siento todo lo bello Las hadas cantan y vino a mi alrededor la vueltida Rosita con sentiras, cariño azucarado Capullo de mi vida, traganse de arrebor Si fuera un jardinero van a regar sus daños Formarte de cariño, amor de mi corazón suelo Tengo a mi negra metida en la cabeza Este amor difícil con mi vida va a acabar Tengo a mi negra metida en la cabeza Este amor difícil con mi vida va a acabar Déjate mi negra conquistar de mí Yo seré al hombre que estará feliz Déjate mi negra no le busques más Como yo te quiero nadie te querrá ¿Sabes cómo seguimos? A los parranderos de corazones A todos los amigos que les gusta la parranda ¡Eh, eh! ¡Refletos en vivo! Arriba, 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 arriba ¿Por qué me refluyas mi amor? Que yo te comando Si hace tiempo te lo he perdido Ven me acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Con mi vida y cariño en tu encuentro Sereno, serenado Cuando nos conocimos te dije Que yo era un parrandero Y tú me contestaste Eso no importa Yo sí te quiero Me gusta el ponche y el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parras con mis amigos Ver la sonrisa de una muchacha Y como seguimos Vamos a subir de arriba para ustedes Con cariño Y seguimos, 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 seguimos Para todos mis amigos Que son sabiosos Que me baila el que lo goza Que me goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que me baila el que lo goza Que me goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que me goza el que lo baila Que me baila el que lo goza Si baila la cumbia colombiana Que me baila el que lo goza Que me goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Échale Otro sesionero Arriba, 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 la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Cómo me compongo yo el día de hoy Cómo me compongo yo el día de mañana Cómo me compongo yo el día de hoy Cómo me compongo yo el día de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cuando me compongo si me duele la la Cuando me compongo yo si vivo triste Cuando me compongo si me duele la la Y cómo me compongo Vamos, seguimos bailando Al estilo de reflejos Yo quiero pegar un grito y vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejas Yo quiero pegar un grito y vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejas Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Y para toda la celosa Cuando salga de mi casa y me demoras por la calle No te preocupes mamita Porque tú muy bien sabes que me gusta la parrante Y tengo muchas amistades Cuando salga de mi casa y me demoras por la calle No te preocupes mamita Porque tú muy bien sabes que me gusta la parrante Y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Al ver el siguiente día de la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde Al ver el siguiente día de la mañanita De agrandome sedes tanto Déjame gozar la vida De agrandome sedes tanto Déjame gozar la vida Tú conmigo bien estés sentido Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo bien estés sentido Pero yo te alegro con mi canto Ahora seguimos Para mi amigo Selección de bronco Seguimos bailando Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas Me dices que no estás Pero yo sé que está pidiendo Sé que no puedes verme Por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago A mí que soy casado Que dejé de molestar Y le pienso de mi vida Que se ha muerto de eso Que te quiero a ti no más Aquí yo le doy mis besos A tu mamá, no, no A tu mamá, no ¿Con quién me voy a pasear? A tu mamá, no, no A tu mamá, no, no ¿Por qué gasto yo mis besos? A tu mamá, no, no A tu mamá, no, no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá, no, no A tu mamá, no, no Esa mi chiquita La chiquita de los rios de abajo Ay, ay, ay Como te quiero Desde hace tiempo no puedo Conciliar el sueño Deciré por qué Por otra linda chiquilla En los barrios de abajo Que me trae así Yo la llamo con cariño Carita llorrada Te quiero yo a ti No me importa la pobreza Mami solo cuenta cariño Por ti Carita, carita, carita llorrada Yo quiero saber Si te haces enamorada Carita, carita, carita llorrada Yo te quiero mucho No me importa nada Carita, carita, carita llorrada Y quiero saber Si te haces enamorada Carita, carita, carita llorrada Si te quiero mucho No me importa nada Y como seguimos Y de corazón Para todos ustedes Reflejos en vivo Súbenos nomás Yeah A mi gran amigo Mauro, eh El bailarín Inclusivo de Reflejos Yo mi corazón Te lo he pegado con una gran emoción Y lo que haces tú Solo burlarte y pa' verme con presión Cuando solo estés Arrepentida llorarás con mi canción Y estoy yo feliz Y de corazón Te di mi amor Y tú solo me dejas una gran decepción Y de corazón Te di mi amor Y tú solo me dejas una gran decepción Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Yo mi amor Para que mueva las cadenas, para que mueva las piedras Para que mueva las cadenas, para que mueva las piedras Para que lo bailes todo las tocades guararré Para que lo bailes todo las tocades guararré Gracias por ver el video.